Tus amigas ya me dijeron que tienes ganas Y yo te estoy guardando un espacio en mi cama Mi mamá me estuvo diciendo que me hago hiciar Y yo tengo claro que tú prendiste la llama Ay, déjate querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta, dile que eres mea también El que no nace ahora, los besos también se roban A mí que me condenen que el momento es ahora Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te vi en el gym, etiquete bajo ese jing Te veo en todas partes, secuestraste mis sueños Ya no me aguanto un día más si no te tengo Y si tú bailas mejor es porque tú tienes alcohol Cómo se ve tu cuerpo de lindo cuando te pones al sol Mira tu color dorado y tu carita linda bombón Ay, Dios mío, bendito, qué boquita linda, qué flow Quiero ser tu caramelo, no hace fila en el club Siza, mira que ahora estamos bien melo Sin ir al gym, tu nalga casi toca en tu pelo Me gusta que eres cookie and cream Tú y yo hacemos un dream thing Volvamos pajaritos ping ping Me diste, no cago en el ring Boom Ay, déjate querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta, dile que eres mea también El que no nada hace ahora, los besos también se roban A mí que me condenen que el momento es ahora Yeah, 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 feel me, you know me Like a Miami, just love me, you know me Tú besos en mí, ¿por qué? Mami, ahora te voy a decir Déjate querer que eso no duele Mamá, uncito dominó en la cama Mamá, pasa en la movie, tía, tía, tía en mí Si te preguntas, mami, what's on me? Mi casa la tiene del B&B Te llamo a las 4 y 20 Siente como mi flow te tumba Te mido el aceite, somos una bomba Tú y yo, metido en una lumba Tú y yo, somos Timon y Pumba Siquiriquita tan buena que me gustas Yeah, siquiriquita tan buena Sabe que tú estás bien buena Déjate querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta, dile que eres mea también El que no nada se ahoga Los besos también se roban A mí que me condena en que el momento es ahora Te veo en todas partes Hasta te veo en la rumba Ayer te pillé en el gym Estoy que te bajo ese gym Te veo en todas partes Secuestraste mis sueños Ya no me aguanto un día más Si no te tengo Tropical Mind Tus amigas ya me dijeron que tienes que L-A-L-O Y yo te estoy guardando un espacio en mi cama Mango Mi mamá me sube diciendo que me avisara Sube los niveles Y yo tengo claro que tú aprendiste la llama Yatra, Yatra Mi casa la tiene del B&B Te llamo a las 4 y 20 Siente como mi flow te tumba Te mido el aceite Somos una bomba Tú y yo Me pido en una lumba Tú y yo Somos tu y mon y pumba Siquiriquita tan buena Que me gustas Yeah Siquiriquita tan buena Sabe que tú Que me gustas Que me gustas Que me gustas